¿Pero cómo estamos? ¿Qué opciones en el Estado de la Comunicidad? Que sean creativos, que sean novedosos, que se salgan de los normas. Pero si no pueden salirse de los normas 10 millones de personas. Ayer leía así, ya le contó. Si de los normas no se pueden salir de los normas. 10 millones de personas tiene que haber 2, 3, 4, 5, 6.000 que a lo mejor esos 6.100 sobresalgan. Pero que tú no puedes generar una expectativa a una sociedad de jóvenes estudiantes universitarios de que van a ser investigadores científicos cuando ni ellos mismos se ven con investigadores científicos les genera una expectativa y una fantasía y les genera un deseo para generarle más sufrimiento. Que no puedes tú tener la... tú vas a ser como Rockefeller, tú vas a ser como Steven Jobs, tú vas a ser como... no, perdona, tú no vas a tener... tú no estás metido en un almacén, en una cochera, en tu casa, haciendo esto y lo otro, ni estás pegado del SD como estaba pegándose el otro tío. Es decir, tú no puedes ser Steven Jobs. Todo el mundo quiere ser Steven Jobs, pero bueno, ¿has llegado a pensar que puedes ser una persona normal? ¿Has llegado a pensar que vas a ser una persona como cualquiera? ¿Que vas a tener un trabajo, que vas a tener una empresa, que vas a tener una tienda, que vas a tener... vas a estar trabajando en un establecimiento, que vas a estar de mecánico... ¿Has estado pensando que tu vida puede ser tan sencilla como eso, tan simple como eso, y dedicarte a vivir? ¿Tú te crees que te puede generar tu vida, puede estar generada, y puede estar proyectada por cuatro que han salido de 500 millones de Estados Unidos? ¿Usted crees que en Estados Unidos, con 400 millones de habitantes, ¿cuántos de Steven Jobs han salido? ¿Qué pasa? ¿Que los 400 millones han salido de Steven Jobs porque nací en Estados Unidos? Estamos locos. Es lo que se dice, es muy importante. Por favor, vamos a ver la clase normal, la gente, los seres humanos, los vivientes. Si la excepción no vas a ser tú. Si los que van a ser excepción ya están casi seleccionados en todos los colegios, en todos sitios, hay centros ya de superdotados. Pues si toda la sociedad lo que quiere es superdotados, 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 pero estamos locos. No entendemos que eso puede llevar a lo que dice el tema. Es decir, que los críos ya se ven tan al humo porque la expectativa que se les exige es tanto que dice, mira, yo desconecto porque no se puede ver ningún concepto en llegar a esas expectativas tan altas. Hombre, si no, es terrible. Yo a mí que, mira, me excluyo, me excluyo. Imagínate lo terrible que es que un crío que ya tenía, ¿no? Once. Once años que diga, yo lo que quiero es estar en la cárcel, encerrado, en una habitación. Totalmente, es imposible lo que me está en mi existencia. Y con libros para leer. ¿Tú te crees que eso con once años ya se puede, la generación de los once años puede tener eso? La edad que está... ¿Tú te crees que ahora los críos que están montando más líos y que están siendo más agresivos y más caústicos cuando hay manifestaciones, son críos entre 18 y 18 años, son los más agresivos de todos? Claro, bueno, es que al monarca ha pasado por eso los que han roto por el banco. Claro, a los que no parecen más, son así los chavales, son las jovenes. ¿Tú te crees que una sociedad puede estar proyectando producir rentabilidad, producir rentabilidad, crecimiento, 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 crecimiento... Pues eso se de loco. Y la cosa que crece es el traíces. Al bien mínimo temporal se va, mira lo que ha pasado. Y se sigue programando a los niños en las escuelas con los sistemas de enseñanza, los estamos programando para seguir compitiendo. Pero bueno, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué te dicen tus críos del futuro de las...? ¿Qué? ¿Los míos, los de ahora? ¿Tú le preguntas? ¿Qué esperas de la vida? ¿O van a estar en el campo? No, todavía no. No, pero yo... Un día salió un tema... Bueno, salió el tema, no, pero te dejamos estudiando las profesiones y todo eso. Y entonces, pues, aquel tema de la importancia... Ah, porque estábamos estudiando los sectores. Y entonces, claro, se dieron en cuenta que el sector donde más gente trabaja que ellos conocen es en el terciario, que eso no lo ha de comer. Si la gente deja de trabajar en el campo, que es el primario, pues resulta que de qué come, de la oficina, del político, del médico, eso no produce comida. Y es donde estuvimos hablando de la importancia que tiene ese sector y que es la que menos importancia le da la sociedad. El primario, el de la organización, el de la agricultura. Y entonces ya ellos empezaron a dar su opinión. Que efectivamente, que sí, que con esta edad, que tiene... Hay que empezar ya a mentalizar a los críos que tienen que convertirse en agricultores, en arbañiles y en funcionarios. Como se sigan mentalizando a la sociedad, que tienen que ser estos líderes. Y que no tienen que ser políticos, que no tienen que ser creativos e innovadores. Si es que yo lo que creo es la naturalidad. Vamos a ver, si un crío está capacitado para desarrollar una mente bestial, lo ponemos en los medios para que siga por ahí. Pero si un crío, lo que está y le gusta es el campo, la naturaleza, ¿por qué le tiene que inculcar que lo mejor es el alcalde? O ministro de lo que sea. Ministro de Agricultura. Le gusta el campo y lo hace el ministro de Agricultura. Quiere decir que cada uno, y pienso que las cosas no tienen que ser con naturalidad. El que esté capacitado con una cosa, con una cosa, y valorarlo todo en su medida. Pero no es que un sector está muy valorado, excesivamente valorado, y el otro excesivamente poco valorado. Porque resulta que de todos los trabajadores, el sector que menos... No ya no valorado a nivel social, sino incluso como prestaciones sociales y... Pero el agrícola y el ganadero, ¿eh? Es impresionante. Y el ganadero. Y son los que menos ganan, para los productos que ellos hacen. Y luego son los que... A veces ni cubren, ni cubren los gastos. Se ponen malo y no tienen que cubrir. Pero costarlo se cuestan, siempre, porque claro se lo ponen. Si ponen malo, no... Ni cubren gastos. Pero ya sí, ya la agricultura ya tiene de seguro. Si te apuntas, sí. Seguro. El seguro agrícola está. Pero un seguro muy... Porque se hagan autónomo. Muy precario. Bueno. Ser autónomo en España solo significa... A ver si un agricultor no se lo puede permitir. Quiero decir, la persona que trabaja en el campo. Ya, yo estaba hablando de... ¿Tú te imaginas cómo se conforma una personalidad así? Y luego estoy hablando de los productores también. Lo que están haciendo en el campo, con la comida. Ahora mismo lo que se está tirando, toda la cantidad de producción que se está tirando en los cultivos intensivos, que nadie recoge. Pero es que dicen que tampoco lo pueden dar. Yo hablé con uno de los grandes productores de aquí, de brócoli, y dije, Juan, es que no puedo darlo. Es que no puedo decirle, llévenselo. Porque bajan los precios del mercado. Tengo que dejarlo que se pudra. Y la gente va dando hambre. Pero si el problema de eso es que el sector primario, como tú bien dices, no se ha valorado nunca. Pero es por el propio sector primario. Porque si ellos laborasen eso y lo dejasen en secundario, sería increíble. Ya lo mandasen al mercado, puesto a la venta. Pero no lo hacen así. Aquí fábricas de curtido había 10, en esta zona. 10 fábricas de curtido. Y vendían las fábricas, y no han tenido que vender una rusa o la otra. Y vendían la piel curtida a Elche, a Alicante, a la zona donde hacían zapatos. Y los zapatos los hacían en Elche, en Alicante, ahí al lado. Y donde hacían sofá, y donde hacían sillones, en Elda y todos los sitios. ya se puede hacer vosotros aquí los zapatos traeros aquí la fábrica de zapatos y traeros aquí la fábrica y hacer una cooperativa para fabricar vosotros los zapatos y hacéis la cooperativa de zapatos de Lorca y hacéis unos haceros famosos porque vosotros hacéis el curtido pero como no se llevaban entre ellos y tuvieron la competencia y competir, competir y pelear, pelear, pelear pues se ponen todos abajo ahí se han quedado peleando así vivimos los seres humanos si perdemos la solidaridad y la cooperatividad nos perdemos como sociedad nos comemos como individuos somos lobos en la sociedad y qué pasa con nuestra alma qué pasa con nuestro ser con eso qué pasa con el alma qué pasa con qué individuo se queda enganchado ahí se queda esclavizado se queda encadenado al competir el hecho de competir encadena porque te hace que el otro sea enemigo no que sea facilitador ni colaborador ni que vaya alumno no eso es terrible eso hay que hacerlo en grupos quizá en pequeños grupos de gente que esté creativa para activar entre ellos la creatividad pero a nivel social que es lo que han querido imponerlo es terrible es decir, tú eso lo haces en un grupo de trabajo y le genera el incentivo ya no la competitividad el incentivo a ver quién desarrolla más y quiere hacerlo por competir entre mentes vale para eso están los primeros nobel y eso y lo otro pero eso hacían implantar eso porque es mucho más cómodo dividir para vencer tú sabes el alma humana de esa gente donde está esclavidad además luego no se funciona en los trabajos porque no hay no se puede trabajar en equipo se genera esa competitividad y esa competencia competir es terrible competir es lo que parece ser que ha hecho que los grandes especuladores y los grandes listos de la humanidad han visto el competir y el consumir como la idea clave como la idea mágica rentabilidad y productividad y competitividad esa es una frase que ha estado el siglo pasado y eso nos va a hundir como raza como seres humanos porque la idea estaba bien estaba bien siempre y cuando no hubiese la codicia la ambición la envidia no hubiese todas las rémoras que el ser humano tiene que limpiarse si eso tú lo coges a nivel grupo bueno pues a lo mejor se diluye en otras bondades ¿no? eso es muy terrible hasta que el hombre no cambie su concepto de que la vida no es luchar a nivel de individuo yo lucho por mí para mí esto no cambia el cambio no va a tener es dramático es sufriente es sangrante ¿por qué? ¿por qué? porque no están teniendo en cuenta lo básico del ser humano que es su alma que son las bondades del alma estamos teniendo en cuenta se están potenciando y activando ¿eh? las entre comillas bondades de la materia sin equilibrarlo entonces se están teniendo en cuenta solo sobrevivir el hombre ahora mismo ya ha pasado la fase de sobrevivencia en occidente no tiene que seguir con los mismos parámetros ahora tiene que buscar que esa sobrevivencia le permita buscar su alma que su alma se manifieste que su alma llegue a algo más entre todos compartiendo si no vamos 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 fritos lo que pasa es que enseguida piensas a ver si todo el mundo es pintor ¿qué hace? ¿qué pasa con el mundo si todo el mundo son pintores o son músicos? ¿de qué come? ¿de qué vive si todo el mundo es creativo? no, la creatividad no es solo lo que forma el alma ¿eh? no, no es decir tú estás en contacto con la naturaleza haciendo una buena plantación saboreando la tierra estando en compañía con la tierra si estás muy bien pagado tú puedes ser muy feliz tomando el sol viendo la lluvia viendo cómo crecen tus plantas tú puedes ser muy feliz así ¿eh? y tú puedes estar muy bien con tus vecinos con el albañil con este con lo otro tú puedes estar muy feliz haciendo la labor que hagas la felicidad no depende no depende nada más que de tu actitud aquí lo que se está haciendo es que el trabajo sea una esclavitud que el trabajo sea un sufrimiento que el trabajo ganará el pan con el sudor de tu frente eso es una aberración ganará el pan con la felicidad de trabajar hagan lo que hagan y eso será bueno para ti si eres obrero y para el que es empleador también y para el empresario también un empresario que tiene gente feliz trabajando tiene una empresa productiva un empresario que tiene la gente amarga tiene una empresa al border deficit igual que los funcionarios ¿por qué? porque se lo toman como un castigo de Dios trabajar es un enriquecimiento del hombre el trabajo es un don el trabajo es una cualidad el trabajo es una actitud de de creatividad hagan lo que hagan poner un tornillo puede ser creativo y si tú estás trabajando ocho horas diez horas tú saboreas lo que haces porque es lo que tengo y estás maravillado de lo que eres capaz de hacer pero ¿por qué tienes que competir con el vecino tienes que competir con el compañero y estás hablando con el compañero y sin que hablar y no pasa nada y dejas que se manifiesten en ti tus bondades tus cualidades tus virtudes que tampoco tienes que comparar como no te comparas ya en ese momento dejas de compararte con nadie ya simplemente dejas que se produzca la felicidad en ti y aquello que haces ¿por qué eres feliz? porque estás trabajando porque eso te da un sustento eso te da una posibilidad de tener a tu hijo de tener a tu mujer de tener tu casa eso te da te facilita la vida de esa sobrevivencia que ya no necesitas pero para eso tienes que ser muy consciente del suceso de tu vida tienes que saber que tu vida es todo que tu vida no es el tiempo que estás viendo la televisión ni el tiempo que estás a ir a un partido de fútbol esa no es tu vida que tu vida no es cuando estás con tu hijo que tu vida no es cuando estás en el campo que tu vida no es cuando que tu vida es todo e incluso cuando sufres es tu vida entonces ¿qué actitud tienes con tu vida en la totalidad de la existencia? esperando el momento de felicidad cuando salgas el fin de semana a tomar 10 minutos del software con tu hijo por el retiro por el prado por donde sea o cuando coges el coche 8 horas para irte a la playa estás 2 horas o 10 horas en la playa o 2 días y te vuelves otra vez eso es la felicidad la felicidad es que existe la felicidad del ser humano es que existe y nos están engañando nos están cegando o nos dejamos cegar por comodidad o nos dejamos cegar porque no es cómodo dejarnos cegar y dame para y dime tonto yo con que me mantenga y eres un sobreviviente eres pues un yo perdóname pero eso es como un humanoide una máquina humana que solo se preocupa de la subsistencia y de ahí se ha acabado mi vida ya no tengo más aliciente pero donde está tu alma donde está tu tu espíritu donde está el ser ahí ah pues yo que sé que más da pues entonces tienes lo que te mereces entonces tendrás apatía social tendrás apatía en el trabajo tendrás apatía de amigos tendrás apatía de todo y usted dirá que el mundo es apático que la vida es una mierda y que él es un infeliz normal si no estás teniendo la actitud de que la felicidad es la misma existencia eso lo aprendí yo en la India cuando yo estuve en la India y vi los ojos de esa gente que estaban en la miseria que se comerían las cáscaras que solo y que dormían en la calle yo le veía los ojos y eran felices no se le veía no se le veía tristeza a nadie asumían su existencia esto es lo que soy no quiere decir que no tengan aspiraciones pero esto es lo que soy y esta es mi felicidad o soy feliz con esto que tengo que son los zapatos y un taparrabo y una camisa o me amargo pensando en lo que puedo ser y no soy eso no te quita el ser feliz no te quita energía para aspirar a algo más o para moverte o para hacer cosas creativas o para trabajar no te quita la felicidad la felicidad no te quita nada o es que te crees que hay que trabajar con la adrenalina y luchando no se necesita la adrenalina no se necesita la lucha y la guerra para ser feliz ni para llegar más lejos para ir más allá de donde estás solo se necesita que seas feliz y que te aceptes es tan fácil como eso y la actitud ante eso la aceptación y la felicidad no quiere decir déjale no quiere decir no hacer nada es hacer desde esa felicidad o es que la felicidad es lo que están enseñando que es tumbarte en la playa en la Bahama tomando un coco de frío eso bien te lo ha dicho eso es lo que te venden para cañarte la felicidad es que te vivas es que respires es que sientas que tus manos se mueven que tus pies se mueven que puedes comer que puedes beber y que te puedes relacionar eso es la felicidad la felicidad es ser y existir lo otro son los deseos que te genera el sufrimiento pues este es juego de salón la felicidad es ser y existir así eres feliz ¿verdad? la felicidad es ser y existir gracias 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 gracias